Mi nombre es Álvaro Zanabria Quesada, vivo en Alajuela, pero soy originario de Cartago. Yo siempre digo que lo que soy se lo debo a la educación pública y estoy muy agradecido por ello. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. Mi formación humana me permite comprender mejor a las personas con las que trabajo. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses. La U pública no es un futuro para muchos costarricenses.